Música Dijimos que era un día distinto, con invitados distintos, con gente que está haciendo otras cosas Porque hace falta refrescarse, además que estamos a mitad de semana, entonces tú sabes Cierra el mes de julio, vamos, Denner Eregu está con nosotros, un joven Que apostó por su talento, ¿de dónde eres? De aquí, a ver qué se mete De aquí, a ver qué se mete Larense, claro que sí, bueno, ahorita venimos aprendiendo esta carrera, ya ocho meses que tengo en esta carrera ¿Por qué decidiste que puedes ser cantante? ¿Quién te dijo que puedes ser cantante? Mira, desde pequeño me ha gustado la música, aparte también el fútbol me ha gustado, también soy futbolista de aquí de Lara Y le represento a Lara en la selección de Lara también Y bueno, desde pequeño me ha gustado las dos cosas, más la música que el fútbol Y bueno, decidí emprender, estudiar desde pequeño a los seis años música Y hasta los 17 años que empecé a incursar este medio artístico O sea, que cambiaste los minutos y los... Sí, sí, bueno, es una agenda bastante apretada, bastante entrenamos, ensayamos, vamos a girar de medios, tenemos eventos Pero estamos ahí pues, lo que me gusta es lo que hago, es lo que me apasiona, pues la música y el fútbol también Yo no sé por qué yo tenía la sensación de que era música criolla No, bueno, me gusta la música criolla, de hecho, mis profesores son unos de Cantaguaro y de Los Perolitos son Y he tocado con ellos y excelente pues, pero yo me voy por lo urbano, por la balada, por el romántico No me considero un cantante de reggaetón, sino un cantante de géneros abiertos, puede ser música criolla ¿Porque el reggaetón es una raya? No, no, para mí no, este... Tiene mala fama el reggaetón porque hablan de malas palabras, dicen grosería Pero yo lo que hago es llevarle un mensaje en la música De decir que la mujer no puede ser prostituta en una canción De que la mujer se habla de belleza y no de mala fama en la mujer Y yo en mis líricas cuando escribo hablo bien de la mujer, hablo bien que si voy a cantarle a mi país Voy a cantarle bien a mi país, a cualquier tipo de persona Pero no diciéndole malas palabras ni llevando una lírica fea ¿Apuestas a construir? Claro que sí ¿Y si la disquera te dice que eso no sirve porque le gusta el perreo y el mami y ponte en cuatro, qué va a hacer? No, no lo hago, me han llamado la disquera a cantar, me han puesto los temas en mesa y yo he dicho no ¿En serio? En serio, estoy hablando en serio, le he dicho no lo voy a hacer porque mis temas no van a ese son que lleva De que el perreo tiene que ser con grosería Yo puedo cantar cualquier música de reggaetón pero con un mensaje positivo De decirle a las personas que estamos mal fallando por esta cosa, que estamos bien por este lado Pero de cantarle al perreo no Eso es lo que me inspira pues No le voy a decir a la disquera No, mira, yo no quiero cantar eso porque tú me estás incitando a que yo les diga al público De por sí, hay muchos niños pequeños que las canciones dicen grosería y ellos van y las repiten Son niños y todo lo que escuchan lo van a decir Es mamilérica, no van a decir grosería, siempre van a llegar un mensaje que si en este mundo hay engaños Pues yo tengo una canción que es un rap romántico y habla de la infidelidad de un matrimonio y de un noviazgo Cómo empieza y cómo termina Y eso es lo que yo escribo en mis canciones De no caer en ese error, en ese pecado que este mundo nos trae Ajá, y cómo haces, ya dejaste el fútbol por la carrera, entiendo No, todavía sigo jugando, todavía sigo entrenando y no paro pues No paro, hago las dos cosas Cuando tengo que ir a jugar, voy a jugar Cuando tengo que ir a un concierto y tengo ese día de juego Bueno, tengo que equilibrarme las dos cosas Voy a una o no voy a la otra ¿Tienes qué, 19 años? 18 18 años 18 años y recién cumplí ahorita en julio, que lo acabo de cumplir O sea que ya perfilaste por allí, ya tomaste la decisión Hubo debatimiento en ese tema del ser humano Mira, mis padres yo leí que quería ser cantante y desde pequeño ellos me metieron a estudiar música Estudiar piano de cola, de hecho sé tocar música clásica No me quedo solamente, como te dije, en un solo género musical En mi disco que ahorita sale, creo que en diciembre o en noviembre Por ahí está, está por ahí por lanzarse ese disco Trae música romántica, trae balada, también trae requetón, trae un rap romántico No es el rap ese pesado que estamos escuchando por ahí en las calles No, es un rap muy diferente a los que está sonando Bueno Ya esperemos escuchar un tema de eso Claro que sí Por la señal de Somos 93.5, sobre todo los románticos Para la emisora romántica de Barquisimiento es Somos 93.5 Habrás que coordinar con Javier Moreno para eso y con Iván Anzola para todas estas cosas Bueno, para escucharte, para saber qué estás haciendo Hay gente que está haciendo cosas distintas A la cotidianidad Bueno, éxito Pues gracias, gracias Éxito, siga adelante, nosotros vamos a la pausa Ya continuamos Continuamos